Pero bueno, habían unos primeros 3 millones de dólares que le estaban impidiendo al club poder comprar jugadores y hacer un par de movimientos que eran claves. ¿Pagaron deudas? ¿Pagaron el club? ¿Pagó? Sí, sí, pagamos 3 millones y medio de dólares al América de México, que es un club... ¿Qué sumas? ¿Qué es ese abuelo? Uno que se asustó con la suma que diste.